¡Suscríbete al canal! Las autoridades de Migración Colombia y de la Secretaría de Fronteras y Cooperación Internacional mantienen una diatriba entre solicitar el pasaporte o solo la cédula de identidad a los venezolanos que decidan migrar al vecino país o transitar por este con destino a otra nación. Para Migración Colombia, los venezolanos solo necesitan presentar su cédula de identidad para ingresar al país, ya que los acuerdos regionales de la comunidad andina y el Mercado Común del Sur, MERCOSUR, así lo establecen. El ente gubernamental aclara que los venezolanos deben ingresar de forma regular a través de los puntos de control habilitados, excepto en las zonas de integración fronterizas con Ecuador y Perú, en donde existe libre tránsito. Esta y otras informaciones podrá ampliarlas en nuestro sitio en internet www.globovision.com y nosotros con esta información despedimos por el día de hoy. Brújula Internacional será hasta un próximo encuentro.